¡Seguimos bailando y gozando! ¡Eso sí! ¡Sú! ¡Los babachitos, corazón! ¡Sú! 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 ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Eso sí! ¡Los babachitos, corazón! ¡Bailando, bailando, gozando! ¡Muédense! ¡Muédense! ¡Eso, eso es! Y eso, y eso, y eso Y eso, 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 y ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Saludo a la cervecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso sí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba Santiago de Anchucaia! ¡Uf, una mano arriba! ¡Ay! ¡Otra mano arriba! ¡Ay! Si el ritmo, si el sabor Si el ritmo, si el sabor Si el ritmo, si el sabor Una y otra vez Los, los papachitos En tu corazón Eso, 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 eso Y un cariño especial Para la familia Joaquín Para Newton Joaquín Gracias a la familia maravillosa Joaquín Está presente los papachitos corazón En esta grandiosa fiesta patronal Ay, 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 arriba, arriba Y que siga la fiesta Eso, eso, eso Eso, eso, eso Cumbia, cumbia Guajaro, Chirana Guajaro, Chirana It's so Música ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud con la cervecita! ¡Arriba, arriba, papachito corazón! Música A ver, profesor, hay un zancudo, un zancudo macho Muense, 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 esto, esto es Eso sí Para la familia Joaquín, arriba, arriba, arriba Para la hermandad, hijo Jesús y a Maico, Anchupeya Eso sí Eso, 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 eso ¡Ay, ay, ay! Seguimos, seguimos gozando, disfrutando, papachito corazón Eso, 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 eso Para Vicente Rivera, Jorge Pamafulpa ¡Ay, ay, ay! ¡Mente! Ritmo y sol Para Katy ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí! Música ¡Uy! Eso, 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 eso Para Producciones Navarro Filmaciones Para la familia Joaquín ¡Eso! 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 ¡Cierto! 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 ¡Alberdita verde! ¡Floro maradita! ¡Alberdita verde! ¡Floro maradita! A ti te persiguen las mariposas A mi me persiguen linda y botaina ¡Alberdita verde! ¡Floro maradita! ¡Alberdita verde! ¡Floro maradita! A ti te persiguen las mariposas A mi me persiguen las mariposas ¡Eso! 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 Al malvita verde, flora moradita Al malvita verde, flora moradita A ti te persiguen las mariposas A mí me persiguen, linda chica, linda Al malvita verde, flora moradita Al malvita verde, flora moradita A ti te persiguen las mariposas A mí me persiguen todas las mujeres ¡Eso! 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 Y hoy, hoy, papachitos en tu corazón Mueve la cadera, la cintura, la cadera 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 De aquí, vaya, de aquí, vaya De aquí, vaya Eso, eso, eh Ritmo y sabor una mano arriba otra mano arriba Y con mucho cariño Para nuestro amigo Héctor Saavedra Hermandad yamaico Y con mucho cariño Y eso, y eso, y eso Música Alfalpita verde, flor moradita Alfalpita verde, flor moradita A ti te persiguen las mariposas A mi me persiguen todas las mujeres Y eso, y eso, y eso, y eso, y eso A mi me persiguen todas las mariposas Alfalpita verde, a mi me persiguen todas las mujeres Y eso, y eso, y eso, y eso, y eso Música Si el ritmo, si el sabor Si el ritmo, si el sabor Seguimos, seguimos Seguimos bailando, seguimos Papachito, corazón Papachito, corazón Con cariño Con cariño Para la hermandad Niño Jesús de Yamaico Vicente Rivera Jorge Pomajulca Santiago de Anchucaa Y eso, y eso, y eso, y eso Yo tenía quince años cuando te conocí Tú me abrazaste con amor, me besaste Por primera vez, corazón Por primera vez, corazón Yo me enamoré Por eso te quiero mucho más que a mi vida Soy Para la hermandad Niño Jesús de Yamaico Eso sí Yo tenía quince años cuando te conocí Tú me abrazaste con amor y me besaste Por primera vez, corazón Yo me enamoré Por eso te quiero mucho más que a mi vida Papachito, corazón Pobre mi corazón Se enamoró de ti Triste mi corazón Solo pienso en ti Pobre mi corazón Se enamoró de ti Triste mi corazón Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Eso sí Papachito Eso es eso Eso es eso Eso es eso En Santiago de Anchucaia Y queremos saludar El día de hoy El día de hoy Eso es eso 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 Si el ritmo Sigue el ritmo Sigue el ritmo Sigue el ritmo Sigue el sabor Y dirá que no somos los papachitos en tu corazón Eso, 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 eh Seguimos, seguimos bailando papachito corazón El día de hoy en el Santiago de Anchucaia Arriba, arriba, arriba la cervecita ¡Sí! Y eso, y eso, y eso, y eso Y eso, y eso, y eso Eso, y eso, y eso, 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 eso Y eso, y eso, y eso Seguimos, seguimos papachito corazón Arriba, 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 arriba Arriba la cervecita El día de hoy realmente estamos en una noche bastante calurosa En esta gran festividad pues Burito Santiago de Anchucaia Arriba, 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 arriba Ahí están todas las chicas posando para la foto del recuerdo ¡Ay, ay, ay! ¡Seguimos! Uy, eso, y eso, y eso, eso, eso ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! 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 ¡Ey! ¡Eso! ¡Echo, ¡yo,yo,yo,yo,yo,yo,yo,yo,yo! ¡Eso, eso! 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 ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A batir del corazón! ¡Eso! 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 Ojo de fuego, bojita de caramelo Cuando gamina siento yo desfallecer Ay, 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 mujer Amor como tú no hay Que daría por tu amor Que siempre premia Cuando gamina todos suspiran por ti Y siento celos Cuando te ríes conmigo Basta ya, mujer No resistas tu antena Deja que te pueda amar Serás mía siempre mía ¡Papachito corazón! ¡Eso! 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 ¡Muédense! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! Sigue el ritmo, sigue el sabor Sigue el ritmo, sigue el sabor Sigue el ritmo, sigue el sabor Seguimos, seguimos, Papachito Corazón Arriba Santiago de Anchucaya ¿Hay alegría o no hay alegría? Parece que están fríos, ¿ah? Ahí estamos, compartiendo, disfrutando el día de hoy El día de hoy está de cumpleaños Y también agradeciendo a la familia Joaquín Gracias, familia Joaquín Eso, eso, eso Para nuestro amigo Cachupí Eso, eso, eso Eso, eso Eso, eso Eso, eso Eso, eso Eso, eso Ese río de Cacachi Se ha llevado a mi sombrero Boca arriba, boca abajo Lo que estoy viendo se ha perdido Ese río de Cacachi Se ha llevado a mi sombrero Boca arriba, boca abajo Boca arriba, boca abajo Lo que estoy viendo se ha perdido Papachito, corazón Rico, ese abrazo Eso, eso, eso Eso, eso, eso Cuando él iba persiguiendo Yo le dije a mi sombrero En su copita, yo le dije a mi sombrero Yo le dije a mi sombrero En su copita decía Si el ritmo, si el sabor Si el ritmo, si el sabor Si el ritmo, si el sabor Hey, soy, soy, soy Hey, soy, soy, soy Hey, soy, soy, soy Hey, soy, soy, soy Para la familia Chukyuri Compartiendo el día de hoy En este gran acontecimiento Fiesta patronal Santiago de Anchucaya ¡Sí! ¡Eso sí! ¡El brazo, el brazo! ¡Mueve este cuerpecito, oye! ¡Eso sí! Saxo cumbia guarochirana La esencia de la saxo cumbia guarochirana Papachito corazón ¡Eso sí! Cumbia, cumbia, guarochirana Guarochirana ¡Ay, mi corazoncito! ¡Eso, eso, eso! ¡Mueve, muéve, muéve, muéve! De aquí, allá, de aquí, allá De aquí, allá, de aquí, allá Para la familia Joaquín José Joaquín Restaurante J. Gourmet Antioquía ¡Eso sí! ¡Mueve, muéve, muéve! ¡Una mano arriba! ¡Ay! ¡Otra mano arriba! ¡Ay! ¡Una mano arriba! ¡Ay! ¡Otra mano arriba! ¡Ay! Mira quienes somos los papachitos en tu corazón La familia Rivera, Santiago de Enchujaya, Buencelado Rivera, José Lito Rivera Amanecerá el chucaíno, eso, 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 ay Su, 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 su Y eso, y eso, y eso Seguimos, seguimos amigos, seguimos Papachito Corazón en el escenario Para poder compartir lo mejor de su estilo original Papachito Corazón San Lorenzo de Quinti Y para Transporte Chukiyuri Gracias mi hermana por la cervecita Gracias, gracias a la familia Joaquín Gracias a la familia Joaquín Papachito Corazón está presente aquí en este gran escenario Jurito Santiago de Enchujaya Ritmo y sabor Los, los, papachitos En tu corazón Vuelo, vuelo, vuelo De aquí, vaya, de aquí, vaya, de aquí, vaya Eso, 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 hey Good night, you Woo ¡Eso! 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 Papachitos en tu corazón En Chucaya Como te quiero En Chucaya Inverso Ay, 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 amigos Siempre agradeciendo infinitamente A la familia Joaquín Por esa oportunidad que nos dio Para poder estar presente en este gran escenario Muchas gracias, amigos Y ya damos pase al siguiente artista Ahí está Rolandito Vega El Pollito Borochirano Y también la Orquesta de los Hermanos Saavedra Para poder, pues, seguir compartiendo Este gran acontecimiento Esta noche de amanecida Hoy nos quedamos, pues, obviamente Hasta las seis de la mañana Para poder, pues, seguir con este gran acontecimiento Bien, amigos No olvidarse a sintonizar Voces y melodías de mi pueblo Todos los días de siete a ocho de la noche A través de nuestra página San Lorenzo de Quinti Muchas gracias Buenas noches, amigos Salud, salud, salud a Chucaya Salud, salud, salud a Chucaya Salud, 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 salud a Chucaya Un día escogí el camino tratando de olvidarte Y sin pensarlo dos veces, de tu lado me alejé Lloré todo el camino, con tu recuerdo y mi mente Y contrato a mi destino, he llegado a comprender Yo no quiero separarme nunca más de ti Yo no quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho, porque me haces falta Porque eres mi vida, mi único amor Porque sufro mucho, porque me haces falta Porque eres mi vida, mi único amor Los brazos arriba, soleras arriba, los brazos arriba, soleras Ahora Ahora Soleras arriba, los brazos arriba, soleras arriba, soleras arriba, y soy soltera Ahora Soy casada Ahora Esa cinturita Esa cabellita Esa cinturita Esa cabellita Esa cabellita Esaüте Esa cabellita Esa cabellita Esta cabellita Esa superción Lo voy a empezar Para GETTURO Porque sufro mucho, porque me haces falta, porque eres mi vida, mi único amor. Porque sufro mucho, porque me haces falta, porque eres mi vida, mi único amor. Yo no quiero separarme nunca más de ti, porque sufro mucho, porque me haces falta, porque eres mi vida. Mi único amor, porque sufro mucho, porque me haces falta, porque eres mi vida, mi único amor. Y ahora, eso, 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 esperancita Duran, saludos. La mujer de ahora, se visa la moda. La mujer de ahora, se visa la moda, zapatito blanco, saquilla no goma. Zapatito blanco, saquilla no goma. Salen a la calle, salen a pasear, se hace impermanente, salen a buscar. Va a buscar a Héctor, pa' hacerlo gaza. Va a buscar a Héctor, pa' hacerlo gaza. Ahora, la familia de pat Perdón, eso, eso, eso. ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Pri Pad! La familia de Granados Con mucho cariño, ¿eh? El de Granados Seleccionamos la familia Roles, el escenario El de Granados Solteras, arriba Los brazos, arriba Las chelas, arriba Gonzalo, los brazos La familia Roles, allá Seleccionamos la familia Roles, el escenario Axel a la mano, Axel a la mano, Axel a la mano, Axel a la mano Axel a la mano, Axel a la mano La culera verde te pica el tobillo La culera verde te pica el tobillo La mujer de ahora te pica el bocío La mujer de ahora te pica el bocío ¡Viva Gutiérrez! Toda la esperanza, toda la ilusión Toda la añoranza de su corazón ¿Dónde está mi chola, mi fiel compañera? De mi pobre vida, mi chola querida ¿Dónde está mi chola, mi fiel compañera? De mi pobre vida, mi chola querida ¡Salud Sacha! ¡Salud Sacha! ¡Muy bien! ¡Sobrella Roles! ¡Ori Misteriosa y bella, de ojo con la Lucía Labios tan carnosos, cuerpo tan hermoso Cabecita loca, de pensar me muero Hoy a ti te toca, querer como quiero ¿Por qué, por qué tan pelosa, si eres, si eres primorosa? ¿Por qué, por qué tan pelosa, si eres, si eres primorosa? ¡Arriba! ¡Eso! 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 ¿Por qué, por qué tan pelosa, si eres, si eres primorosa? ¿Por qué, por qué tan pelosa, si eres, si eres primorosa? ¿Por qué, por qué tan pelosa, si eres, si eres primorosa? Re conchugaya Re conchugaya El contento público que se amanece el día de hoy Por supuesto que sí Para Famina Roles Que están pasando la vida esa noche Por acá por este lado ¿Dónde están los flamantes mayordomos? Héctor Savera María Estela Mayordoma también por supuesto que sí Un gran abrazo tremendo para ellos Famina Savera ¿Dónde están las familias Savera? Saludos Famina Gutiérrez que están pasando la vida también por supuesto Los Ángeles Los Elegantes ¡Eso! 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 ¡Hola! ¡Hola! He cebrado Cherpa buena Donde el agua no corría He regalado Mis amores Aquí no la merecía Aquí no la merecía ¡Aquí no la merecía! Solamente por quererte Alfredo te embrazó aquel Triste fue la retirada Triste fue la retirada Al pie del olivo Dos amantes se separan Como el olivo es amarillo Amarga es la despedida Amarga es la despedida Salud Shaya Salud Shaya Esperanza Duran Vino Operatumeria Salud Shaya Vector Salud Shaya Vector Salud Shaya Rubenia Rojas Vaita 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 ¿Qué te sucede corazón? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás llorando? Corazón 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 ¿Qué cosa? ¿Qué te pasa pues corazón? Mira Rojas Corazón Corazón ¿Qué te pasa pues corazón? Corazón 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 Un amor, un amor, un amor me está matando Un amor, un amor, un amor me está matando Ay Dios mío, no soporto, prefiero mejor la muerte Ay Dios mío, no soporto, prefiero mejor la muerte No te da pena que sufro tanto, por tu culpa te estoy tomando ¿Acaso no te duele tu corazón? Por tu engaño estoy sufriendo Después de tanto amor que me intrigabas Hoy me dices que no me quieres Después de tanto sexo que yo te daba Hoy me dices que no me hagas ¿Por qué? Con carros ¿Qué amor? Después de todo lo que hice por ti, mi amor ¿Sabías que te amaba? Quisiera cortarme las venas para poder acabar con mi vida Y así puede terminar Con el desengaño de su amor traicionero ¡Eso! 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 ¡ Hasta las últimas, la mano se ría, de AXO, de AXO, de AXO, sensacia, hoy nos quedamos con el tropito Salera, hasta las últimas consecuencias, el faraón de la Salsuncubia, de los AXO en el escenario. Salera, hasta las últimas, la promotora de AXO, siempre, siempre, promotora de AXO, cuando va, cuando va, seca, seca.